Muy bien, entonces vamos con la parte número 4 en la que tenemos el conocimiento gramatical. En el conocimiento gramatical tenemos que tener en cuenta muchos aspectos de la lengua. Esa es la competencia que llamamos lingüística. Tenemos que tener muchos aspectos de la lengua porque las palabras no todas dicen lo mismo. Entonces yo no, no es lo mismo a decir por ejemplo A kitchen, ¿sí? Que decir por ejemplo I eat a sandwich. So, kitchen es una palabra que representa el lugar, ¿sí? Donde se come. Y I eat a sandwich es la acción que yo voy a hacer con la comida. ¿Qué puedo comer en la cocina? Que es otra cosa. Entonces, cada palabra cumple una función dentro de la oración, dentro del párrafo, dentro del texto. Básicamente dentro de la oración. Y en este caso tenemos que tener en cuenta que existen las palabras como los verbos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esto para poder saber cómo o qué vamos a utilizar. Entonces existen los verbos, que son las acciones que las personas desarrollan. Existen los sustantivos, que son las cosas. Animales, personas o cosas son los sustantivos. Adjetivos, entonces los adjetivos califican algo. Normalmente califican al sustantivo. Los adverbios, para los adverbios tenemos que tener en cuenta que unas veces califican o modifican al verbo, pero otras veces se refieren a la forma como se hacen las cosas, al modo como se hacen, a la intensidad como se hacen las cosas. Entonces el adverbio modifica muchas cosas. Y también tenemos las preposiciones, que las podemos utilizar para referirnos a la posición, a la localización, al tiempo, entre otros. Entonces, cada función, cada palabra cumple una función en el texto. Por eso tenemos que tener en cuenta que en la parte 4 del conocimiento gramatical, las palabras que vamos a poner en el texto funcionan dentro del texto con alguna particularidad. Por eso no puede ser cualquier palabra. Si se trata de un verbo, por ejemplo, no puede estar en pasado. Si la expresión que se está diciendo es, está sucediendo en el momento en que se habla. Entonces a eso tenemos que hacer relación. Y aquí hacemos preguntas de opción múltiple. Nuevamente, A, B o C. Solamente escogemos múltiple. Un saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de un tipo de pregunta que pertenece a la parte 4 de las pruebas de estado ICFES, Léxico y Gramática, cuya funcionalidad es que el estudiante identifique qué palabra o qué función está cumpliendo esa palabra en el texto. Por eso vamos a encontrar unos espacios con unas opciones de respuesta que ustedes deben elegir de acuerdo a esa funcionalidad que debe estar cumpliendo esa palabra en la oración. Para ello, un saludo de paz y bien. El día de hoy les presento un corto tutorial donde les voy a explicar un tipo de pregunta que pertenece a la parte 4 de las pruebas de estado ICFES, que corresponde a la parte de léxico y gramática, cuya funcionalidad es que el estudiante sepa la función que cumple la palabra en la oración, la función gramatical. Esto corresponde a la parte de la sintaxis, que es el orden de las palabras en una oración y su funcionalidad dentro de ellas, para tener algo macro que es la parte del significado del texto. Para ello, entonces, vamos a encontrar que esto se llama syntax awareness. Es en inglés. Vamos a encontrar este texto que se los presento aquí, que hace parte del cuadernillo que se utilizó en el año pasado, en el 2019. Corresponde a coffee. Ese es un texto donde vamos a encontrar aquí unos, un texto expositivo donde hay unos espacios que deben ustedes completar. En el ejemplo que les da la prueba, aparecen tres opciones de respuesta, over, by y across. Entonces, over, by y across, hay que identificar qué son estas. Pues son preposiciones de tiempo y lugar. Entonces, miramos el texto y leemos. Coffee is popular around the world. Hay un punto. Dice the past centuries. Si hablamos de past centuries, la palabra past nos va a indicar a nosotros que estamos hablando de tiempo. ¿Cuál de las tres corresponde a tiempo? Ah, over. Por eso la respuesta es over the past centuries. No es by y across porque las dos restantes corresponden a través de, y generalmente, o cerca, como en el caso de by, y corresponden a preposiciones de lugar. Entonces, vamos a mirar ahorita que la respuesta confirmamos que es over. Bueno, para mirar entonces, vamos a encontrar que el texto nos da las opciones de respuesta. Tenemos, por ejemplo, para la nueve, much, more, and must, que son cuantificadores. Tenemos during, until, and since, que son preposiciones de tiempo. Once, tenemos when, which, and who, que son cláusulas relativas, relative clauses. Entonces, no son double requests según la funcionalidad que está en el texto. Tenemos among, about, alone, que son preposiciones. Tenemos describe, describe, and describes, el verbo de escribir, en tres tiempos verbales. Tenemos la catorce, drink, drinking, and drunk. Lo mismo, tenemos tres formas del verbo drink. Presente, gerundio, y participios pasados. Tenemos mustn't, couldn't, and wouldn't, que son verbos modales, en forma negativa. Why, if, and because, que corresponden a conjunctions, que hacen parte de las preposiciones, y que ayudan a unir una oración con otra, dependiendo del contexto. Entonces, vamos a mirar nuevamente el texto, y vamos a encontrar en la pregunta nueve, que aparecen las opciones much, more, and must. Ya vimos que eran cuantificadores. Entonces, estamos aquí, dice, it's important component is caffeine. Aquí la respuesta, ¿cuál es? Muy bien, es must. ¿Por qué must? Porque aquí nos están hablando del adjetivo important, y lo que más sobresale, su más importante componente que tiene el café es la cafeína. No están comparando, ni están expresando cantidades. Están colocando el adjetivo important, que es un adjetivo corto, en lo máximo. ¿Listo? Muy bien. Tenemos la pregunta diez. Coffee has been well known. Las respuestas tenemos aquí, during, until, and since. Y la respuesta es, since. ¿Por qué since? Porque es una oración que viene desde atrás, en presente perfecto. Y cuando trabajamos el presente perfecto, el adverbio que se utiliza para el presente perfecto es, since, desde. Coffee has been well known since the beginning of the 14th century. Conecta el presente perfecto con la palabra que sigue, que es the beginning, el comienzo, desde el comienzo, que corresponde a un punto, algo puntual en el tiempo. La once, tenemos when, which y who. Como ven aquí, la funcionalidad que tiene no es de double questions, es de cláusulas relativas. Y corresponde a, la respuesta es when. Porque aquí están haciendo, están conectando, of the 14th century, y conectan que cuando el señor Sophie Yemes empezó a usar el café, empezó a, logró grandes beneficios, se dio cuenta de los grandes beneficios que tenía, pues, el café. Entonces dice aquí, when Sophie Yemes started using coffee to stay alert during special activities, ¿sí? Cuando él empezó, no estamos hablando, no está uniendo algo, sino que está uniendo el tiempo con la acción que viene de lo que este señor se dio cuenta usando el café, o tomando café. Entonces dice aquí, it became a popular medicine, vamos a mirar la doce, tenemos among, about y alone. En esta la respuesta es among. ¿Por qué among? Bueno, porque resulta que, dice aquí, it became a popular medicine among Europeans in the sixteenths. ¿Qué significa esto among? Entre, entre, entre. Pero, profe, ¿por qué no? Y entre no es between. Recuerde que between es cuando hay una cosa con otra. El among, en cambio, es tres personas o cosas, más de tres cosas o más. Cuando estamos hablando de los europeos, se refiere a un conjunto, a varias personas. No puede ser about. ¿Por qué? Porque la voz está cerca de y no nos estamos refiriendo a algo que se está, que está refiriéndose algo o alrededor de algo. Y el alone, pues, obviamente, no lo va a ser porque, pues, el alone tiene el significado a lo largo o por, en este caso. Entonces es among. En la trece, tenemos las siguientes opciones. Tenemos el verbo describe. Aquí es importante que en la trece tienes una voz pasiva. Tiene el objeto de primero. Es el caffeine, was first. Y recuerden que la regla de la voz pasiva es el verbo en participio pasado. En este caso, describe. O sea, que la respuesta es described. Café was first described in the eighties by Ferdinand Ranch, a doctor that found out some defects that coffee has on people. Muy bien. Espero que haya quedado claro hasta allí. Terminamos con las tres últimas preguntas. En la catorce tenemos drink, drinking and drunk. Entonces dice, some people say. La respuesta es drinking. ¿Por qué drinking, profe? Some people say drinking coffee. Recuerden que el gerundio, que es el ING, puede trabajar como un sustantivo. Y en este caso, algunas personas dicen que tomar café no es muy bueno, ¿sí? No es bueno. But doctors say you. ¿Sí? Entonces say you believe. Aquí están believe this. Pero los doctores dicen que ustedes. Aquí dicen mustn't, couldn't, couldn't. Sí, mustn't. No debe. Es una obligación de no creer eso que se está hablando el café. Mustn't believe this. Thanks to caffeine. Entonces la respuesta es mustn't. Muy bien. Dieciséis. Thanks to caffeine, you don't get hungry. Coffee can also reduce headaches and blood problems. Tenemos la dieciséis. Y aquí la respuesta es while. ¿Por qué while? Porque está haciendo contraste entre la idea anterior que viene desde coffee can also reduce headaches and blood problems. While many people believe coffee is bad. Studies show it is good for your heart. Espero que haya quedado claro. Es muy importante qué función cumple cada palabra dentro del texto. Y así ustedes podrán obtener los mejores resultados. A practicar, chicos y chicas. Hola, mi nombre es Paula y en Prickles Palparri vamos a ver ahora el ejercicio número 2 de la parte 4 de la prueba de inglés, conocimiento gramatical. Tenemos entonces el texto. Dice, lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio en las preguntas 10 a 14. Marque A, B o C en su hoja de respuestas. Tenemos el texto. Digip up no off. Y bueno, algo que les recomiendo es que no lean el texto completo con los espacios en blanco. Sino que vayan leyendo oración por oración y así mismo van resolviendo cada una. Para que no se ponga tan tediosa la prueba. Empezamos entonces con la pregunta ejemplo. Y empezamos. It is an African animal, espacio, is called, is in Japan. Es un animal africano, espacio. Es llamado el chacal del cine. Tenemos con opciones A, which, B, where y C, who. Tenemos que la respuesta correcta es la A. Vamos a ver por qué. Estas palabras que nos dan acá, which, where y who, son relative clauses. Y son palabras que se usan para dar más información sobre algo o algo, que ya hemos mencionado. En este caso mencionamos el African animal y la información adicional que queremos dar es que it is called, it is in Japan. No podemos usar where, porque where se usa cuando estamos hablando de lugares, para dar información adicional sobre lugares. Who tampoco, porque who se usa en personas. Si queremos dar información adicional de una persona, vamos a usar who. Entonces tenemos which, que es la opción correcta, que se usa para dar información adicional sobre animales. En este caso recuerden que acá dice African animal, estamos hablando del animal africano. Por eso vamos a escoger which. Bueno, vamos ahora con la pregunta número 10 y continuamos leyendo. Algunos científicos han espacio, que no es un lobo real. Tenemos como opciones A, saying, B, said y C, say. Como vemos es el verbo say, el verbo decir en diferentes formas. En este caso la opción correcta es la B, said. Veamos por qué. Si nosotros tenemos have, automáticamente, have o has, automáticamente seguido de un verbo, estamos hablando del presente perfecto. Acá sabemos que es presente perfecto porque no hay nada que separe el have del verbo y las opciones que nos dan son todas verbos. Recordando la estructura, sabemos que tiene un sujeto, auxiliar have y has para terceras personas, el verbo en pasado participio y el complemento. Entonces acá, scientist sería el sujeto, have el auxiliar, said el verbo en pasado participio y el complemento sería it is not a real wolf. Bueno, saying no puede ser, ¿por qué? Porque el verbo termina en ing y eso indica que puede estar en presente progresivo, que está en presente progresivo. Es decir, no podríamos decir have, saying, porque estaríamos diciendo como an, diciendo, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Tampoco puede ser la C porque el verbo está en su infinitivo, es decir, decir. Y no podríamos decir como and, decir. No, tampoco tiene sentido. Entonces la opción correcta acá es said, porque está en pasado participio y porque la oración en español sonaría and, dicho. Ahí ya tiene completo sentido. There are some scientists have said it is not a real wolf. Algunos científicos han dicho que no es un lobo real. Bueno, vamos con la pregunta número 11 y continuamos. But studies show that espacio, close relationship to gray wolves and coyotes is evident. Los estudios muestran que espacio, cercana relación con los grises y coyotes, es evidente. Tenemos como opciones A, it's, B, his, y C, your. Acá la opción correcta es A, it's, vamos a ver por qué. Estas palabras que tenemos acá, it's, his, y your, son positive adjectives. Y son palabras que usamos para referirnos a cosas que nos pertenecen, como decir en español su carro, mi carro, nuestro carro, tu carro. Ese tú, nuestro, su, mi. Son positive adjectives. Con cada pronombre personal se usa un positive adjective diferente. His, por ejemplo, no es porque his se usa con el pronombre personal, he. Acá pues no estamos hablando de él, no estamos hablando de nombre. Your se usa con el pronombre personal, you. Acá no estamos hablando de tú, ni de ustedes, por eso tampoco puede ser your. Entonces la opción correcta es it's. Porque recuerden que, bueno, it se usa con el pronombre personal it. Y recuerden que este se usa tanto con animales y con cosas. Acá el texto trata, en general, sobre el Ethiopian wolf. Por eso usamos it, it's. Entonces, but studies show that its close relationship to great wolves and coyotes is evident. Pero los estudios muestran que su, it's, cercana relación con lobos grises y coyotes es evidente. Vamos con la número 12. Espacio, Ethiopian wolves are more similar to great wolves and coyotes than any other African canines. Espacio, lobos etíopes son más similares a los lobos grises y los coyotes que a cualquier otro canino africano. Tenemos como opción a, this, b, that y c, this. Acá la opción correcta es la c. Vamos a ver por qué. Estas palabras que tenemos acá, this, that y this, son demonstrative adjectives. Y son palabras que acompañan al sustantivo y determinan si el objeto del que se está hablando está cerca o está lejos del hablante y también si es plural o si es singular. Ok. En este caso, this se usa para indicar que el objeto está cerca del hablante y es uno solo. Ok. Y en español significa este. That, por el contrario, significa que el objeto está lejos del hablante pero sigue siendo uno solo. En español vendría siendo como ese o aquello. Y bueno, la opción correcta acá es la c, this, ¿por qué? Porque indica que está cerca y lo más importante indica que es plural. Recuerden que estamos hablando de Ethiopian wolves. Lobos etíopes es plural. Ok. Pregunta número trece. Scientists also believe there are about four hundred fifty of them living in wild conditions. The, espacio, group of Ethiopian wolves exists. Y bueno, paramos ahí. Los científicos también creen que hay acerca de cuatrocientos cincuenta de ellos viviendo en condiciones salvajes. El, espacio, grupo de lobos etíopes que existe. Y bueno, paramos ahí. Tenemos como opciones A, larger, B, largest y C, large. Acá la opción correcta es B, largest. Bueno, vamos a empezar descartando las otras opciones. La A, larger, no puede ser ¿por qué? Cuando un adjetivo termina en ER, indica que hay un comparativo. ¿Qué pasa? Para un comparativo, obviamente necesitamos dos objetos para comparar. En este caso no los tenemos. ¿Por qué? Tenemos D, group of Ethiopian wolves exits. Pasa a la otra opción. The Bale Mountains National Park. No tenemos dos objetos para comparar. Además que para esta comparación necesitamos la palabra than, que es la que realiza la comparación entre ambos objetos. Tampoco puede ser la C porque el adjetivo está en su forma normal y realmente acá no está indicando gran cosa. Aquí nos queda la opción B y la opción correcta, largest. ¿Por qué? El adjetivo termina en EST. Eso indica que estamos hablando de superlativos. Los superlativos indican el grado máximo de alguna cualidad. Es decir, el más barato, el más caro, el más bajo. Es el grado máximo de una cualidad. Entonces, acá queremos decir que el grupo más grande de los etíopes que existe en The Bale Mountains National Park. Entonces, para eso usamos, como les dije, el superlativo que normalmente termina en EST si el adjetivo, como en este caso, es de una sílaba. Y acá se aplica la regla y queda The largest group of Ethiopian wolves exits, el grupo más grande de los etíopes que existe. Vamos con la pregunta número 14. Y dice The largest group of Ethiopian wolves exits, espacio, The Bale Mountains National Park, el grupo más grande de los etíopes existe, espacio, el Parque Nacional de Montañas de Bale. Tenemos como opciones A, IN, B, ALONG y C, ON. En este caso, la respuesta correcta es la A, IN. Estas tres palabras, IN, ALONG, ON, son preposiciones de lugar y cada una se usa en diferentes casos. Vamos a ver en cuáles y por qué en este caso usamos EN. Empezamos con ALONG, que en español significaría a lo largo y se usa con lugares que tienen forma longitudinal, como un río, un corredor, una carretera, entre otros. En español significaría sobre o EN y se usa para hablar sobre superficies, como on the table, on the beach, direcciones, on the right, on the left, para hablar de la esquina exterior, como la de un edificio, en the corner, y para hablar sobre medios de transporte, on a bus, on a plane, etc. Y nuestra respuesta correcta, que es IN, se usa para hablar de espacios cerrados, como en mi habitación, en la sala, in my room, in the room, dentro de objetos, in the books, in the book, en la caja, en el libro, de ciudades y países, in London, in Germany, in Colombia. Y para hablar de la esquina, pero dentro de una habitación. Recuerden que, a diferencia de ON, ON se usa en esquinas exteriores. Acá la usamos en esquinas interiores. Y el caso por el cual usamos IN en esta pregunta, es porque se usa en lugares con límites definidos, como en el parque o en la cancha de fútbol. In the park, in the football pitch. Recuerden que acá, estamos hablando de, de Bale Mountains National Park. Es un parque, por lo tanto, corresponde con este caso, en el que usamos IN. Bueno, y acá tenemos el texto, con las respuestas que ya vimos. Which, set, its, this, largest, in. Bien, pueden darle pausa al video y leer el texto completo. Acá están también las respuestas con el nivel del inglés al que pertenecen. En este caso, todas son nivel A2. Y bueno, no olviden que si tienen alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.